La Red IAP, que es la Red Interuniversitaria de Áreas de Prensa y Comunicación Institucional de las Universidades Públicas, que a su vez pertenece al CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, el pasado viernes 16 de octubre llevó a cabo su primer plenario anual, donde a través de una transmisión en vivo por YouTube de 8 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 18 de la tarde, pudo poner en común las experiencias de las distintas áreas de todas las universidades públicas del país. En representación de la UNLAR hubo docentes compartiendo sus experiencias, dialogando sobre marketing digital, sobre redes sociales, dejando en lo más alto a la universidad y también se dieron otras charlas, talleres y debates que tienen que ver con accesibilidad digital, los trabajos en sí que realizan desde las áreas de prensa, consejos y demás, que se pudieron poner en común formándose una jornada sumamente fortalecedora del sistema. Estuvo presente, por supuesto, el rector Fabián Calderón, quien es coordinador además de la Red IAP y se mostró sumamente conforme con el desarrollo de toda la jornada, augurando un futuro lleno de trabajo mancomunado y fortalecedor no solo de la Red IAP en sus primeros pasos, sino también de todo el sistema de comunicación de las universidades públicas argentinas.